Hola chavales y chavalas, bueno, llevo unas semanas queriendo hacer este vídeo y la verdad es que últimamente he sido un comprador compulsivo, he comprado mucho, mucha ropa y bueno, como habréis visto en el título, quiero hablar sobre ropa otaku, ropa friki, como lo queráis decir. Yo la verdad es que soy bastante friki, me considero bastante friki, no tengo ningún miedo en decirlo, eso la verdad es que de toda la vida no he tenido temor o vergüenza en mostrar lo que realmente me gusta, de hecho esas cosas me han traído problemas, tengo un vídeo que os voy a dejar por aquí. Y bueno, pues como digo, pues siempre pues intento mostrar lo que me gusta, esta camiseta que es de Bleach, no sé si se verá ahora, voy a poner la imagen por encima sobrepuesta, es una de las tantas que tengo y que muestra algo que me gusta. Siempre suelo llevar alguna en mis vídeos o lo intento siempre que puedo, pero esto es una cosa que es desde que soy otaku, que desde que me considero otaku, también tengo un vídeo hablando de cómo me hice otaku que os voy a poner por aquí arriba. Entonces lo he dicho, siempre he querido llevar camisetas y las camisetas es una muestra de identificación con algo que te gusta o debería de ser algo así, no siempre, pero la verdad yo con la ropa no tengo ningún problema, yo me pongo lo que hay y lo gasto hasta que se me caen pedazos. Pero ya digo, siempre intento mostrar algo que me gusta en ella, en las ropas, en las prendas y desde hace muchísimo tiempo es así. Antes de hacer el vídeo he preparado aquí un poco de ropa y yo creo que de las que tengo actualmente esta es la camiseta más antigua de la princesa Mononoke. Aquí, por delante y esto es por detrás, esta camiseta la hice yo cuando tenía creo que 21 años, o sea hace más de 20 años y todavía está viva. Había camisetas más antiguas pero han pasado a mejor vida y fijaros que todavía se ve el dibujo pese a los muchos lavados. Es una camiseta normal, esta me está una pizca pequeña, una pizca justa, no me gusta la ropa ajustada, por eso no me la pongo mucho, pero la verdad es que todavía se mantiene, todavía se conserva. En parte el truco está en que se mantenga el dibujo todavía así, es porque se ha lavado mucho pero se ha lavado a mano. Porque mi madre cuando estaba bien, os voy a poner otro vídeo por aquí, os estoy poniendo mucha publicidad hoy, pues cuando eso lavaba ella a mano. De hecho, cuando compramos una lavadora, tuve peleas con ella porque ponía la ropa sucia en la cesta de la ropa sucia y al día siguiente estaba lavado. Y yo decía, pero ¿por qué está vacía? Y era que ella había estado lavando a mano porque no le gustaba la lavadora. Y ya decía yo, ¿para qué me he gastado dinero en comprar una lavadora para quitarte trabajo si lo haces tú a mano? Entonces pues esta es una de las más antiguas que tengo, la voy a poner por aquí, yo aunque quizás esta incluso sea más antigua. Esta, si lo veis, porque esta se hizo en base a un artbook, que era la versión americana del libro sobre la película de Manolo que gime. Pero entonces, hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años, no había esos medios. Y por ejemplo, esto era un póster de la revista, a veros a verlo aquí, Dorothy. Que es una revista francesa que, igual la conocéis algunos, que publicaba los episodios de Rama, de Dragon Ball, de campeones, de muchas series, en plan fotonovela. Copiando fotos de la serie y poniéndole los bocadillos. Y era totalmente ilegal porque, de hecho, creo que tuvo problemas cuando yo empecé a enterar a los japoneses. Y la retiraron, cerraron el programa y todo, creo. No sé exactamente cómo fue la historia, pero algo así. Y fijaros que tenía esto de Dorothy, y bueno, era lo que había, se hacía con los medios que había en ese momento. En ese momento, eso de internet todavía era desconocido para muchos de nosotros. De hecho, está un poco guarreada, fijaros el cuello que está amarillento. Qué asco. Y bueno, esta, por ejemplo, era también de Rama. En la parte de delante eran unas fotos que vendían en Madrid. En Madrid se dedicaban a hacer de las Itayikins y demás. Cogían, hacían fotos y las ampliaban, las hacían grandes y las vendían un poquito más caras que una foto normal. Esto era una foto de esas, y esto sí que era una Itayikin gigante original. De hecho, tiene por aquí hasta el sello, no sé si se ve, no sé si era aquí o arriba. Está un poco manchada, tiene algunas manchas esto, pero me da pena tirarla, la verdad, mientras se mantenga. Luego, esta es una cosa parecida. Ahora, esto tiene su historia porque esta imagen, en realidad, era la que tenía que ir delante. Y esta es la que tenía que ir detrás. Pero mi madre, pues, era una cagaprisas. Le dije que fuéramos por la tarde, ella fue por la mañana, y me lo hizo. Cogí las imágenes y me las llevo a la tienda y me las imprimieron. Bueno, todas estas camisetas se hacían con un sistema que se hacían una fotocopia normal y corriente al revés, y con una plancha se imprimían con un pegamento especial, y se imprimían haciéndolo mucha presión sobre ello. Y tenía, pues, sus limitaciones porque, si os fijáis, siempre son o blancas o grises. No se podían hacer de otros colores. Y ese era el problema por lo cual mi madre, pues, me peleaba mucho. Decía, ah, es que parece que siempre lleva la misma camiseta o la sudadera, ¿no? Estos, por ejemplo, estas últimas son sudaderas. Y esto ya entramos en la época de internet y estas imágenes ya sí me las bajé de internet. Esta ya, pues, con impresoras me las imprimía, evidentemente. Y luego, pues, se podía editar y se podían hacer como yo quisiera, ¿no? Bueno, ya pasó el tiempo y ya empezaron a sacarse unos sistemas para poder hacerlas a color. Esta, por ejemplo, la hice hace un par de años cuando estaba trabajando en Orange, en atención al cliente de Orange, y coincidió que además estaban emitiendo la serie de Orange en Japón, y me hice esta camiseta. La verdad es que la serie después fue un poco decepcionante. Como digo, este ya es otro sistema completamente diferente que se hace más en base a el sistema original de impresión, que no es, es una cosa como, de hecho, es como plastificado. Esta parte que tiene el dibujo no es tan flexible, pero se podían hacer a color. Y también tiene su problema, tiene por un lado, soporta mejor la máquina, el hacerlo a máquina, que, por cierto, todas estas camisetas, todas sudaderas que os he enseñado ya, las he lavado a máquina, pero dándole la vuelta, evidentemente. Soporta mejor todavía, se gasta un poco, se va un poco el color, pero soporta mejor y todas. Yo siempre recomiendo hacerlo al revés, de darle la vuelta a la camiseta y hacerlo del revés, evidentemente. Pues esta, como digo, también soporta mejor la lavadora, pero aún así, pues se va grietando y se lo va llevando la lavadora con el paso del tiempo. Y esta camiseta de Orange, que ya digo, esta es una de las últimas. La última que me hice fue esta, de JoJo's. Que bueno, por cierto, más publicidad, os voy a poner un vídeo de JoJo's que he hecho hace nada, aquí. Y esta de JoJo's, bueno, me la hizo mal, porque esta imagen tenía que haber sido más grande. Y bueno, y una cosa que nunca me ha gustado, es que la imagen queda como recortada. Es que siempre queda el margen, aquí se acaba la imagen, y el resto ya es la camiseta. Y eso no me gusta, nunca me ha gustado, siempre me ha parecido, he intentado que hubiera cierta difuminación. De hecho, aquí, aunque no lo está, aquí no lo tiene, pero, por ejemplo, aquí, yo ya pensé en hacerlo en este color de la camiseta, porque es el color del uniforme, o intenté que fuera el color del uniforme, y le puse una difuminación en los bordes. Pues, porque prefiero que no se note el tan drástico, el corte de ahí, del dibujo. Y bueno, esto es otra camiseta, que creo que la he enseñado en algún vídeo. Esta es una camiseta normal y corriente, esta la he comprado tal cual, pero también es una camiseta un poco freaky, que es del Fallout, del juego. Y esta la compré en un mercado, en un mercadillo de estos, y bueno, no fue muy cara, para lo que son los precios que se barajan, y bueno, del Estudio Ghibli. Esta camiseta, bastante friquecilla. Y esta, que también está, me parece que ha sido la antepenúltima, esta camiseta, esta sudadera, en realidad es una sudadera, que esto fue un fraude, o sea, no fue como yo quería, porque esta imagen tenía que haber ocupado todo, incluido el bolsillo, y solo, toda esta parte, no me la puso, no me puso el dibujo, solo me lo redujo, de forma que apenas se aprecia lo que hay aquí. Y encima, con los lavados, se está yendo, se ven como las pasadas de la impresora. Pues bueno, todo esto es el historial antiguo de camisetas. ¿Y por qué digo el antiguo? Porque para mí ha llegado una nueva era, en la cual entro en una nueva forma de mostrar todo lo otaku que soy, que ya la inicié hace como un año, porque estuve buscando lo que son, la gente lo llama camisetas 3D, en las cuales todo el completo del tejido está impreso. Las he visto, pero siempre son con animales, con lobos, con tigres, con lo que sea, ¿no? Pero yo digo, tiene que haber de este tipo de camisetas otakus, tiene que haber camisetas con series como Naruto, como Fullmetal Alchemist, todas las series que me gustan. Y me costó mucho, me costó mucho, ya digo que esto fue hace un año y pico, y aquí la voy encontrando, porque el otro problema que tengo siempre con la ropa es que yo mido 1,90 y peso ciento y pico kilos. Entonces necesito, cuando estaba delgado, necesitaba 2XL. Ahora me gusta, aparte de que ya digo que me gusta que la ropa sea grande, me esté un poco grande, no me gusta ajustada, prefiero sea una 3XL, porque ya cuando estaba delgado no me gustaba, me quedaba muy justa la 2XL. Siempre intento que sea mínimo 3XL, a veces hasta 4 y 5XL tengo. De hecho, esta la compré en oferta y es una 5XL. La verdad es que me da igual que se me esté grande, me esté amplia. Pues después de buscar mucho, porque casi siempre son tallas asiáticas, y después de buscar muchísimo, 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 encontré, por fin, este pedazo de sudadera de Naruto, con este dibujo, que como veis, ocupa completo la tela, incluidas las mangas, aquí metidas, incluida la manga, toda la manga tiene color, ¿veis? Y el capuchón y todo. Todo tiene, porque esto es una sudadera, incluso el bolsillo, que por cierto, el bolsillo es curioso, ¿y cuál está el micro haciendo mucho ruido? Porque igual lo estoy golpeando mucho con la ropa, con la tela. Pero si os fijáis, dentro, aquí donde los bolsillos, no hay un corte drástico, sino que se mete un poco el dibujo para adentro, y luego está impreso encima. Están muy bien hechas estas camisetas. Pues esta camiseta la tengo desde hace un año y pico, ya digo, es bastante grande, me costó encontrar una talla asiática que me estuviera bien, porque casi siempre se cortan, se acaban en las XL. Encontré esta y me costó muchísimo encontrar, volver a encontrar una, aparte de que he tenido problemas monetarios, que está en uno de los vídeos que os he puesto antes. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen, y hasta otra. ¡Bye!